¿Has sentido el impulso de conectar con tu parte espiritual, pero esas posiciones de yoga son muy complicadas? Sigue estos sencillos pasos para abrir y activar tu chakra espiritual, sin hacerte nudo al cuerpo con ejercicios difíciles. Necesitarás Un lugar tranquilo Ropa cómoda Un vaso de agua Paciencia Para comenzar Encuentra un lugar tranquilo en donde puedas recostarte. Puede ser tu habitación o algún otro espacio agradable. Avisa a las personas que vivan contigo que no te interrumpan dentro de los siguientes 30 minutos. Utiliza ropa cómoda y holgada, de preferencia de colores claros. Paso 1 Recuéstate boca arriba en una cama o sofá y coloca tus brazos a lo largo de los costados con las palmas de las manos hacia arriba. Mantén tus piernas estiradas y relaja tu cuerpo, haciendo tres respiraciones profundas. Cierra lentamente tus ojos y poco a poco libera tu mente de preocupaciones, miedos y angustias. Sugerencia Puedes hacer algunos estiramientos antes de recostarte para ayudar a tu cuerpo a relajarse. Estira tus brazos hacia arriba y después déjalos caer holgadamente. Realiza algunas flexiones con las piernas para estirar y relajar los músculos. Paso 2 Centra tu atención en la zona superior de tu cabeza, específicamente tu coronilla. Sigue respirando relajadamente. Visualiza un rayo de color violeta que entra directamente por tu coronilla, llenando toda la zona de tu cabeza con su fuerte luz. Mantén tu atención en esa imagen y repite mentalmente, con calma y sin prisas, la siguiente frase. Yo soy conciencia cósmica. Yo soy conciencia del yo. No olvides Mantén tu cuerpo relajado y tus extremidades extendidas para facilitar el flujo de energía. Paso 3 Visualiza cómo desaparece lentamente el rayo de luz violeta y repite mentalmente. Soy conciencia. Soy cosmos. Comienza a estirar tus brazos y piernas. Una vez que sientas tu cuerpo más alerta, abre tus ojos. Levántate despacio y toma un vaso de agua fresca para limpiar tu cuerpo. Ahora tu chakra espiritual está abierto y alerta, recibiendo la sabiduría del universo. Sugerencia. Respira profundamente cada vez que estires tus extremidades para que tu cuerpo logre activarse más rápido. No te levantes de golpe al terminar tu visualización. Es importante que tu cuerpo recupere su movilidad de forma natural después de haber estado tan relajado. La tradición hindú relaciona el funcionamiento de los chakras con la salud general del cuerpo humano. Nota de color. Abrir y equilibrar el chakra espiritual ayuda a evitar problemas de presión sanguínea y desequilibrios hormonales comunes, así como a bajar niveles de estrés. ¡Gracias! ¡Gracias!